Gabriel Solano es precandidato a presidente por el FIT, creo que tiene una propuesta más o menos de 500 mil pesos, ¿no? ¿No hemos dicho que iba a decir? ¡Ojo que mis hijos, entre otros, te conocen como el que tomó un café con Anamá! ¡Ojo con eso! Mirá, dejámosle un comentario con este tema primero, porque tengo la desgracia de tenerlo a Moritán en la legislatura como legislador, legislador, yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es un tema que aparte no compete a la legislatura, es un ministerio nacional, la legislatura no tiene jurisdicción sobre el ministerio, con lo cual, si presenta un proyecto en la legislatura sobre un ministerio nacional, se le van a bochar en la mesa de entrada, le van a decir, mirá, esto acá no va, no hay Congreso Nacional, demostrarnos una ignorancia desde el punto de vista de las jurisdicciones de la legislación local. Pero es una vergüenza, a mí es un poco de vergüenza ajena, me parece casi un infeliz. La verdad me da bronca, ¿viste? Si fuese un problema de tránsito, porque está en el medio, está mal ubicado, porque tenemos el obelisco, también está. Si abrís por 9 de julio... Claro, el obelisco es un quilombo de tránsito. Tenés que abrirte. Está la Embajada de Francia, con la Embajada Autopista Ilia, que también interrumpe un poco de bajada de... Le pego un martillazo a la Embajada de Francia, tenés un problema diplomático. Lógico. De declaración de guerra. No propongo que te abas con la Embajada de Francia, ni el obelisco, ni esto, porque es evidente que si hay un problema de manifestaciones, de cortes, que todo el tiempo a mí me lo imputa él, me ha llamado por teléfono en la sesión, una cosa media papelonesca, acostuma a hacer este tipo de hechos bochornosos, tiene que ver con un problema social. Yo siempre pienso que en un país que tiene el 55% de los pibes pobres, el 45% de pobreza, de cada dos laburantes uno está precarizado, menos mal que haya una manifestación. Menos mal. O queremos un pueblo que esté callado. Es decir, a mí un pueblo que esté callado en una situación social tan grave, me parecería negativo. Yo prefiero ver un pueblo que sea vibrante y que quiera defenderse de eso. La paz de los cementerios se la dejo a Pinochet. A mí no me interesa. Yo lo veo como una expresión de vitalidad. De que hay signos vitales que están firmes y que se puede salir adelante. Igual si la gente come, va a tener mejores signos vitales que ir a... No, a ver, es lo que yo quiero. Claro, si es lo que queremos todos. Yo no creo que haya ningún candidato que quiera lo contrario. Ninguna persona, ningún ser humano en el planeta. Todos queremos poder comer, todos queremos poder llegar a fin de mes. Sí, todos querrán, pero hay seres humanos que hacen imposible para que no ocurra, me refiero. Hay seres humanos que acumulan riqueza de manera espectacular, que se benefician de un determinado régimen social, y otros seres humanos que no. O sea, no somos todos iguales, no todos queremos gobernar para los mismos. Hay intereses sociales distintos en la sociedad. En la sociedad no hay intereses comunes. Hay intereses contrapuestos. Y todos seremos seres humanos. Moritán también es un ser humano, admitámoslo. Pero, no, digo, parece un gorila, parece ser humano, ¿no? Así que, tengámoslo en cuenta. También escuchó que estuvo Marra por acá proponiendo meter en cana a todos. ¿Lo querés escuchar? ¿Lo querés escuchar? Marra. También lo tengo en la legislatura. Lo pedí, te lo tenés. Lo pedí, te lo tenés. Lo pedí, te lo tenés. Lo tengo todos ahí. Es tu culpa, es un delivery. ¿Cómo? Es un delivery. Lo tengo atrás mío, aparte. Que no haya piqueteros, ¿qué va a significar? ¿Cómo no va a haber piqueteros en la ciudad? Bueno, a los líderes piqueteros les vamos a meter presos. Como dice el artículo 194 del Código Penal. ¿Presos por protestar? No, pero eso es por cortar la calle. Pero, a ver, si hay una constitución que avala el derecho a reclamar y el derecho a huelga, ¿por qué tomarían esa...? No están en huelga, no es un tema de huelga. Ellos se dedican, ellos trabajan de piqueteros. Está bien, pero en muchos casos... No, estoy hablando de los piqueteros. No estoy hablando de otras protestas de las cuales yo participo. Bien. Yo he participado de protestas y lo puedo hacer en el futuro también. Sí, estamos en contra de esa gente que se hace llamar piqueteros, que lo hacen de manera sistemática, que lo hacen de manera continua, en horarios picos, en lugares céntricos. Te quiere meter en cara a vos también. No tengo ningún problema. Tengo muchos libros que leer, los tengo guardados que no, no tengo tiempo. Mirá, es otro payaso más. Porque, ¿qué juez para determinar qué es un delito o qué no es un delito? El artículo 194 del Código Penal, que existe, yo no estoy de acuerdo con ese artículo, existe, y tenemos un montón de compañeros procesados por ese artículo, de todas maneras su interpretación judicial siempre es controvertida. Porque como hay otros derechos, por ejemplo, protestar... Se chocan derechos. Hay muchísimos jueces que han entendido que ese hecho de protestar, en determinadas circunstancias, está por encima de otro artículo. Entonces, la justicia tiene artículos muy disímiles. Lo que pasa es que, vamos al piquetero primero, porque me parece que ellos, cuando se refieren al piquetero, no es al trabajador que está en conflicto con la empresa, sino al que se aprovecha de eso para hacer política. En Argentina tuvimos cortes de ruta de los sectores agrarios que duraban casi un mes, que amenazaban con desabastecer a las ciudades de alimentos. Yo lo he visto ahí, a toda la derecha argentina, pasándose, Burrich, Larreta, Carrió y compañía. ¿Por qué cuando estaban ahí la ruta? Y yo nunca planteé que se reprima. Nunca. Me acuerdo que un día quisieron llevar a los presos a De Angelis en el territorio. Yo dije no. Porque si mañana reprimen a De Angelis, pasados vienen por nosotros. Y como uno tiene que tener una visión de mediano plástico. Igual fueron por ustedes. Obvio. Igual pasó, ¿eh? Pero cuál es la diferencia. Vos fijate la doble moral. Sí, sí. Cuando reprimían a De Angelis, ellos decían que no. A nosotros dicen que sí. En mi caso, en mi caso, yo tuve la misma actitud. La misma actitud. Entonces, ¿a qué voy acá? Pero eso es cuando hay un interés social capitalista. ¿Qué le importa el tránsito? ¿A vos te parece que le importa el tránsito, de verdad, Bonitán? Amarra. No es un problema de tránsito. Lo que hay detrás es que a ellos les molesta que un sector de la población, el más empobrecido, salga a protestar. ¿Son todos pobres los requeteros? ¿Van a ir realmente por un reclamo? ¿Ninguno cobra? ¿Cómo ninguna cobra? ¿Ninguno cobra dinero por estar ahí? ¿Por estar ahí? No conozco el caso. No me imagino aparte quién le podría pagar. O sea, no me daría, digamos, pagarle a una marcha de 25.000 personas. Yo ya estuve en Jujuy, ¿no? Y Gerardo Morales dijo que un diputado... El día 20 de junio yo estuve en Jujuy. Y Gerardo Morales dijo que había un diputado, que nunca dijo el nombre, pero capaz que hablaba de mí, por eso yo no sé, que la mochila tenía 500.000 pesos para hacer la marcha. Bueno, yo no llevé mochila, no tenía 500.000 pesos, pero aunque hubiese tenido mochila y 500.000 pesos, había 20.000 personas. Cuando vos dividís 500.000 por 20.000, te quedan 25 pesos por persona. Si hay que osco a la esquina, ¿cuánto vale un chupetín pico dulce? 50. ¿Quién se hace gasear, golpear por medio pico dulce? ¿Se entiende? O sea, yo eso lo veo... Igual fuera 25, fuera hasta más. No, pero te das cuenta en lo siguiente, que no es serio. Es gente que no puede ponerse del lugar, de sectores populares, que sale a reclamar genuinamente, y le parece que si una persona empobrecida está en un lugar, tiene que ser necesariamente manipulado. ¿Sabes por qué? Porque ellos manipulan todo el tiempo. Como manipulan todo el tiempo, piensa que si hay algo ahí, alguien lo manipula. Y en este caso no son ellos. Pero lo que yo veo es al revés. A mí me pone, como te puedo decir, me da una idea de que podemos salir adelante cuando hubo sectores empobrecidos, que hacen esfuerzos de no dados por organizarse. Yo, me voy a... Hablando de los piqueteros, este es un tema, especialmente con las mujeres. Porque en la mayoría de los casos, el 80% de la concurrencia piquetera, entre comillas, es femenina. Sí. Es femenina. Y con sus hijos, en muchos casos. Y con sus hijos, muchas veces, lógico. La mayoría, cuando ves pasar por ahí, y son mujeres con hijos. Pero yo escucho a muchas mujeres que me dicen, ¿sabes qué? Yo estaba en mi casa sola, angustiándome porque no tenía cómo darle comida a mis pibes. Ahora me organizo, estoy peleando, y me siento mejor. Siento que soy parte de algo. Entonces, ojo con eso. Porque es un pensamiento gorilo otra vez. Que no pueden entender cómo compañeras, trabajadoras... Y no es que no laburan. No es que no laburan. Cuando vos hablás con alguien... Cuando están en el piquete no laburan, y cuando están con sus hijos no los llevan al colegio. Está bien. Cuando... Una cosa es el relato, otra cosa es la realidad. La realidad que uno ve con sus propios ojos, cualquiera lo puede ver, es eso. Son mujeres, es verdad. Yo veo muchísimas mujeres. Me apena mucho, por otro lado. Y las veo con sus hijos, y entonces a veces me pregunto, es una pregunta que yo hago incluso acá, recurrentemente, de qué trabajan, cómo pueden faltar a su trabajo para ir a hacer el reclamo, o lo que sea que estén reclamando. Y, por otro lado, dónde están esos chicos que están en la calle, en horas que tendrían que estar en el colegio. Probablemente estén desocupados, ¿no? A ver. Probablemente estén desocupados. La mayoría de los casos... La mayoría de los casos... Pero los chicos tienen que ir igual al colegio. Lo que te digo es lo siguiente. Mirá, el otro día, yo estuve ahí en la Matanza, en un barrio donde había un grupo de narcotraficantes que estaban peleando por qué hace con el barrio. Ahí, no me acuerdo el nombre, era el barrio, un narcotraficante con un nombre raro... Era Santena. Era Santena. Barrio de la Santena. Estuve ahí. El otro día que pasó el tiroteo, yo fui. Porque me parecía que tenía que estar en el lugar donde había un problema, porque había muchas compañeras de mi organización, y fui. Entonces nos pusimos a hablar, como yo llegué, se empezó a padecer la policía que nunca aparecía. Pasaba cada... Me decían venir cada rato porque si no, cada policía no está nunca. Pasaba la camioneta, ¿no? Hablando con las compañeras, ¿de qué viven? El plan son 40 mil pesos. Nadie vive con 40 mil pesos en un mes. Mejor dicho, no vivís una semana con 40 mil pesos. Todas las compañías trabajaban en lutas de textil. Todas. Todas, ¿eh? Precarizadas. No están registradas. Lo hacen desde su domicilio. Comprando su maquinaria. Entonces, esta idea que está el planero que vive de que trabaja es un verso al revés. Una buena parte de las prendas que producen ellas se venden en el shopping a valores increíbles que ellas jamás van a poder comprar. La ropa que ellas realizan jamás la van a poder comprar. Todo el mundo labura. Entonces, yo les quiero decir sobre todo a la audiencia de C5N que estoy seguro que en este punto piensan mayormente como yo que es falso que hay un aprovechamiento de un sector empobrecido de la población que se aprovecha de quien va a trabajar todos los días. No, la gente labura casi todos los días. Ahora, el día que está en una marcha, no. Ahora, la otra persona que un día va al gimnasio tampoco cuando está en el gimnasio está trabajando o cuando hace otra tarea. Sobre los chicos. Pero vos haces el gimnasio en horario para el trabajo. No, no, no. Y los compañeros también van a una marcha por mes. Yo te digo en serio, hago el desafío a todos de vivir con 40 mil pesos un mes entero. Eso es imposible. Con una inflación al 130. Entonces trabajan y hacen trabajos precarizados y el plan es un complemento. Y en relación a los chicos hacen milagros. Milagros. ¿Sabes que la mayoría de las mujeres y lo digo acá como crítica a los hombres son jefas de familia? Son jefas de familia. Porque muchísimas veces los hombres tienen los pies y se borran. Y las compañías hacen enorme esfuerzo pasaría adelante por mandar a los pibes a los colegios a los jardines que no existen a los colegios que se caen que se superen las clases porque llueve, porque hace calor, porque hay ratas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Tengamos una visión de la realidad que existe y no la que nos venden estos personeros Moritán y Marra que era verdad de los que viven en barrios privados, en lugares arriquecidos. Ahora te vamos a pimponear. Sí, porque, a ver, todavía no hay horario, todavía no está confirmado que haya hoy, pero sí está confirmado que hay funcionarios del Ministerio de Economía. Los que no están en Washington negociando con el Fondo Monetario que son básicamente Guillermo Michel, que es hoy a cargo de uno de los funcionarios fuertes que tiene el Ministerio de Economía, está también Bahído, el Secretario de Agricultura, trabajando en medidas que probablemente se anuncien en las próximas horas. Repasemos qué es lo que trascendió sobre esas medidas, todavía no las tenemos confirmadas y te pedimos una opinión. Tenemos unas placas para contarles cuáles son las medidas que se están estudiando. se habla de un dólar agro dedicado o destinado en este caso y apuntado a fortalecer a las economías regionales y pensado en términos de lo que significa el maíz a 350 mangos. A ver, insisto, son medidas que se están estudiando en este momento. porque si no, lo demás es el dólar oficial. Exacto. 100 pesos más. Sí, sí, en realidad lo que están tratando de buscar es encontrarle una salida a los inconvenientes que hay con las liquidaciones que deben hacer los sectores agropecuarios, encarecer las importaciones, es decir, sumar a los bienes suntuarios los intermediarios a través de lo que significaría un impuesto país, un nuevo impuesto país que en este caso se aplicaría a cada una de las importaciones. Este es importante, el adelanto de ganancias para las 200 grandes empresas, es decir, empresas que tengan una facturación superior a los 600 palos anuales, se les solicitaría un adelanto de ganancias para buscar una recaudación mayor y obtener o ir a una meta fiscal de 1.9, dos puntos con vistas a lo que tenemos por delante. A ver, son muy técnicas las medidas, a lo mejor sería interesante darles un análisis más político, pero te pregunto, prima fase, vos cómo ves esto que se está gestando en materia de anuncios, uno entiende que también mirando la negociación con el Fondo Monetario. Yo oía exactamente lo contrario de estas medidas, exactamente lo contrario, las leí a la mañana, si se aplica esto, aumenta la inflación, claramente, es intracionario todo este plan, el dólar ese, soja, maíz, o como se llama, es más emisión, es así, ¿cómo funciona esto? es que vas al Banco Central y te van a dar, te van a dar a vos por el dólar exportado, un dólar agro superior al dólar oficial, ¿cómo se cubre eso? Se emite dinero, se emiten pesos, ya se emitió en lo que va del año, perdón, en lo que va del dólar soja uno, dos o tres, año pedido, ¿no? No año calendario, casi un billón de pesos, un billón, como es larga, un millón, un billón, eso claramente impactó el índice de precios que pasó del 3 al 6, 7% mensual, segundo, el encarecimiento de las importaciones también es inflacionario, si vos le pones el impuesto país, es 35% adicional, todo lo que se ha importado va a ser más caro, si es más caro vas a tener, por lo tanto, un incremento del índice de precios a nivel local, entonces vas a tener una inflación ya no del 6 sino del 8, entonces hay que hacer lo contrario, yo te quiero decir lo siguiente, Argentina no tiene un problema de devaluación de la moneda, eso no es así, eso es un invento del fondo que está comprando el gobierno, si vos tomás, dejá de lado un poquito este año porque este año está mezclado con la sequía, pero el primer año, el segundo año, el tercer año del gobierno del frente de todos, el suplado y comercial que existió fue casi de 40 mil millones de dólares, o sea, no teníamos un problema que hace falta devaluar para tener un mejor término de intercambio con el mundo, el tema es donde está esa guita, no está en el Banco Central, no está en más industria, no está en nada, se ha fugado, es lo que el INDEC mide como formación de activos externos, eso es lo que tenemos que terminar, entonces, en vez de ir a pedir al FMI de rodillas un plan inflacionario, que ya insisto, duplicó la inflación desde que se fue Guzmán a que vino Massa, la duplicó en términos mensuales y anuales también, tenemos que tomar medidas de defensa del laburante, esto nos va a perjudicar, ¿y a quién beneficia esto? beneficia a los sectores agrarios que se van a embolsar un dólar por encima del otro, para que se traduzca bien, alguien que también no sé si incómodo ahora, le sobró un mango, quiere comprar un dólar, ¿a cuánto lo va? Y hoy está 520, 520 y pico de mangos, ¿entiende? Y bueno, ahí lo va a pagar a más, el importador lo paga 250, 260 y al agro le da un dólar especial, yo no sé por qué vamos a beneficiar al dólar agro, a los sectores capitalistas del agro y no a los laburantes que ya están pasando tan mal, es inflacionario de acá a la China esto, y ya lo hemos visto. ¿Emitir billete produce inflación? Sí, lógico, pero eso se, el que dice que no sería muy fácil la economía, si no, vos emitís, emitís y le pagamos a todo el mundo, yo después quiero hablar sobre el tema del salario. Si me quedé con lo del salario mínimo que era una pregunta, me quedo explicando, ¿cómo van a ser para pagar 500 mil pesos en salario mínimo? ¿Te puedo hacer una aclaración por el tema del salario? Dale, me quedan 30 segundos y me estoy matando, nosotros hemos planteado un salario mínimo de 350 mil pesos, que es lo que mide la Junta Interna de Atindec como el salario mínimo, ¿por qué se puede pagar? Y yo quiero ser claro acá, hay un terrorismo ideológico al laburante que pido que se lo saquen de la cabeza, es falso que generar, aumentar el salario genera inflación, eso no es así, hoy tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años y los salarios más bajos de los últimos 20 años, está claro que no hay una relación entre una cosa y la otra, el que genera riqueza es el laburante, y ese laburante su riqueza se divide de dos maneras, una parte vuelve al laburante bajo la forma del salario, la otra forma va al empresario bajo la forma de beneficio, si aumenta el salario bajo el beneficio empresarial, ¿no hace falta emitir un peso? Digo, porque tenemos un terrorismo ideológico que nos meten por dentro, que parece que si aumentamos el salario va a haber inflación, y no es así, alcanza con reducir el beneficio empresarial, el año pasado la economía argentina creció casi 6 puntos, el año pasado, pero creció la pobreza, creció la indigencia, ¿se entiende? fue para otro lado, ahí comentamos el salario, gracias Gabriel, ¿quién pagó el café? Pagué yo, porque yo invité, no fue un tema de machismo, que no soy, si no, bueno, si uno invita, 50 y 50, un tipo viene a la izquierda, bueno, fue, si vos querés, ahí la bautizera nomás, a la más caferreira, la bautizera, por suerte pidió solo un café, porque si empezaba a pedir otra cosa, ya me salió un poquito más caro, hasta café, yo invité un café, no invité jugo, tortado, nada de eso, hasta ahí nomás que estás en el pianito, gracias por venir, gracias, gracias.